Parte 3 y última de Construy que he estado nueve meses y yo no sabía. De antemano les ofrezco me disculpar, la neta si tengo muchísimo trabajo, así que ahí va. Bueno, total, mi amigoso me queda viendo y me dice, güey, qué pedo, o sea, ¿por qué estás tú en el nombre del novio? Y le dije, güey, pues a Chile ya no sé qué pedo, le parece que estás jugando. Me dijo que no, güey. Y que así empieza a ser la pelea. Entre dimes y directas y la chingada, pues así quedó, ¿no? Me acerco yo a firmar y el juez me dice de que, oye, pues mira, tú vas a firmar en donde dice testigo y pues él va a firmar en donde novio. Entre palabras y demás de que, bueno, está bien, de que no pasa nada, no, no pasa nada. Resulta que firmamos, se hace la fiesta, nos vamos al evento, ¿no? Y pues ya no nos dijo nada al pasar el tiempo de estar los testigos de que volvíamos a firmar el acta. Entonces así quedó, cosa, pasa nueve meses, yo necesito hacer un trámite que necesitaba mi acta de nacimiento. Y le pedí el favor a mi papá que se me puede imprimir el acta de nacimiento. Le dije, yo estaba en la oficina y no podía salirme. Entonces cuando mi papá me marca, me dice de que, oye, estás casado con tal, tal, tal persona. Y yo le dije, es la esposa de mi amigo, ¿qué pedo? Entonces me dice, en el acta de nacimiento de la partida, dice, el cónyuge, mi nombre, está, este, contrajo matrimonio con la cónyuge, el nombre, en el acta tal, el día tal, bla, bla, bla. Entonces, ya, le colgaré a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Déjame lo reviso. En eso cuando yo lo estaba revisando, le marca a mi amigo, era súper temprano, era como a las ocho de la mañana. Y le marco y me cuelga y luego le vuelvo a marcar. Y luego me dice, que, wey, ¿qué pedo? Estoy casado con tu esposa. Y me dice, no mames. Y yo, sí, wey, a ver cómo le haces, porque tu matrimonio no es real. Y el vato jamás sacó el del pinche acta de nacimiento de él, ni de su esposa, ni siquiera, no sé si hizo un trámite otra vez, de, pues, casarse. Pero el que estaba casado era yo. Entonces ese día, ese mismo día le habló el juez, el juez dijo, hoy queda, le dije, necesito que en dos horas quede, wey. Porque ocupó el papel para mañana. Y, pues, así quedó. El juez me habló, me dijo, ¿sabes qué? Ya lo estoy arreglando. Ya estoy en donde hacen las actas y la chingada. Ahorita te van a, o sea, vamos a resolverlo. Y el resulte resalta que sí lo resolvió. Pero, estoy divorciado. Y, pues, sí, estoy divorciado legalmente por un matrimonio que yo no sabía que sí se llevó a cabo. Donde el juez metió el acta de matrimonio sin, sin tener que meterla. Pero, pues, bueno, ese es el historieta. ¡Gracias! ¡Gracias!